Hola, me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza, con un nuevo video para el canal. En esta ocasión te traigo la segunda parte de lo que es este tutorial para aprender barbería desde lo más básico. Comencemos con el ensaludo que te lo voy a dejar aquí. Recuerda que debes de recibir a tu cliente con un saludo muy afectuoso. A la hora de sentarlo, sostén lo que es la silla para que no vaya a girar y tenga algún accidente tu cliente. Vamos a preparar a nuestro cliente. Yo le llamo peinador a la capa que le vamos a colocar a nuestro cliente. Esto es muy básico. Debe de ser una capa que esté limpia y que tenga una buena sujeción. O sea, que los botones o el elástico que utilices funcione de maravilla. Ahora bien, la voy a colocar de esta forma para evitar que la tela toque su piel. Para esto vamos a utilizar lo que es un papel cuello. Es un elemento de sanidad que además de proteger a nuestro cliente, sirve para darle una buena presentación a nuestro trabajo. No hay nada que grite más. Estamos haciendo barbería aquí que utilizar papel cuello. ¿Te fijaste cómo lo coloqué? De esta forma es incorrecto. Tú debes de ser menos agresivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo colocaremos por un lado. No lo hagas de arriba hacia abajo como queriéndolo ahorcar. No es viernes de ahorcar clientes, ¿eh? Una vez que ya se lo colocamos, vamos a poner lo que es el peinador y preguntaremos si se encuentra bien o si está muy ajustado. Lo acomodaremos para que una, no le entre ningún cabello a nuestro cliente, a su ropa. Y la segunda, es por sanidad. Recuerda que estos elementos son básicos a la hora de hacer barbería. Barbería. ¿Sabes cómo se llama esto que estoy haciendo? Pues es un protocolo de barbería. El protocolo de barbería son las reglas de etiqueta que debemos de tener con nuestros clientes. Para una, que se sientan cómodos. Dos, su seguridad y tener la suficiente limpieza y salubridad para que nuestro trabajo brille. O sea, que hable muy bien de nosotros el trabajo profesional que vamos a hacer. Porque si tú no empiezas a actuar como un profesional, ningún cliente te va a tratar como tal. En esta ocasión, estamos realizando lo que es un desvanecido medio. La persona que nos está ayudando para realizar este trabajo se llama Mario. Es uno de nuestros suscriptores que muy amablemente se ofreció a venir a mi barbería. Ya que yo no cuento con ningún cliente con cabello chino. Así que vamos a hacer este tutorial para que puedas aprender a cortar este tipo de cabello sin ningún problema. Si te diste cuenta, utilicé mi delineadora o patillera o trimmer como yo la llamo alrededor de toda la cabeza. Fuimos desde lo que es la 100 baja y sobre el hueso occipital. Hicimos una línea para poder marcar lo que será la medida más corta que utilizaremos en este desvanecido. Vamos después a devastar todo el cabello de esta forma para que rápidamente continuemos con nuestro corte. Que te voy a mostrar en este corte cómo hacer un desvanecido sin utilizar lo que son medidas o peines guía para realizar un desvanecido. Ay sí, ya tienes fama de pobre, ya nada más porque tus suscriptores vienen a que les cortes el pelo. Uy no, a ver pobre, ¿cómo quedará? Ya vas a empezar hater, nada más porque me vienen a visitar. Yo estoy muy agradecido con las personas que ven siempre los videos de mi canal. A mí me gusta sacudir a mis clientes muy seguido. Esto les brindará confort y comodidad. Para que tú tengas un trabajo limpio, debes de tener ordenada tu área de trabajo. Sacúdalo que tiene pelos, pero sacúdalo bien. Ahora sí, por la técnica que veniste es esta. Vamos a utilizar lo que es nuestra palanca de niveles totalmente abierta con un movimiento que no es de cuchareo. Simplemente estoy utilizando mi máquina totalmente pegada a la cabeza, moviéndola de abajo hacia arriba. Utilizando la geometría de la cabeza. Pongo mi máquina y después la muevo de abajo hacia arriba en un movimiento uniforme. Esto sin seguir completamente el contorno de la cabeza. Ya que de así hacerlo no estaría creando ningún desmanecido. Simplemente estaría cortando todo con la misma medida. Fíjate lo sencillo que es solo mover la mano de abajo hacia arriba sin tener que realizar algún tipo de movimiento diferente. Solo es utilizar tu mano para que continúes con el corte. Ahora bien, te digo que a mí me gusta mantenerlo limpio. Y también podrías utilizar lo que es una secadora en vez de tu bledo. Ya utilizamos lo que fue nuestra palanca totalmente abierta. Ahora utilizaremos nuestra palanca totalmente cerrada. Y esto será con el mismo movimiento de abajo hacia arriba para poder borrar esa línea que se generó de nuestra máquina trimmer. Esta máquina que estoy utilizando se llama Andy's Master que nos puede dar una medida desde los 3 ceros hasta el número 1. Iré jugando con lo que es la palanca. O sea, la estaré moviendo dependiendo la longitud que requiera para cortar. Así que cuando esté cortando con esta máquina estaré haciendo el desvanecido sin utilizar ningún tipo de peine. Solamente con el movimiento de mi mano lo estaré generando. Es la forma más sencilla y rápida de hacer un desvanecido por si tú no tienes mucho tiempo para estar haciéndolo. Así lo podrás lograr de una forma muy rápida. Bueno y si tú si tienes tiempo para hacer un desvanecido con niveles pero no sabes cómo hacerlo. Puedes mandarme un mensaje a mis redes sociales para que yo te haga llegar lo que es una tabla de niveles. La cual te enseñará cuáles son los números necesarios que debes utilizar a la hora de hacer un desvanecido. Esta tabla yo la aplico en una técnica que se llama milimétrica. Porque utilizo los milímetros que tiene cada uno de los peines para poder hacer lo que es un desvanecido. Así que ya lo sabes, si tú tienes tiempo y no quieres usar esta técnica que es súper rápida. Puedes utilizar la técnica de milimétrica que se aplica muy bien en los desvanecidos. Oye, si te ha gustado mi contenido, ¿por qué no te suscribes aquí abajo? Es completamente gratis. Y además así no te vas a perder ninguno de mis videos de esta gran serie de barbería básica solo para ti. Ya tenemos terminado casi lo que es este desvanecido. Pero también necesitamos cortar la parte superior de lo que es este cabello. Y bueno, será diferente a trabajar lo que es un cabello lacio. Ya que tendremos que utilizar este peine tipo afro. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo te doy para utilizarlo? Es que desenredes el cabello, pero no lo hagas muchas veces. Porque de ser así, no podrás utilizar lo que es la técnica de peine sobre máquina para poder cortar los contornos. Y esto te dificultará el hacer un corte en este tipo de cabello. Recuerda que nosotros separamos el cabello con este tipo de peine para poder conocer el largo correcto que tiene su cabello. Ah, se me olvidaba también. Es más fácil desenredar un cabello con este tipo de peine que si lo haces con un peine normal de corte. Este lo utilizaremos más adelante para poder cortar la parte superior. Ahora bien, solo quiero que veas lo siguiente. Cuando tú cortes un cabello de cualquier tipo masculino, los contornos, o sea los laterales, tienen que verse cuadrados. Y esta parte de atrás no será totalmente cuadrada si no deformaremos la cabeza. Fíjate como marco una línea redonda alrededor de su cabeza en la parte de atrás. Porque esta es la forma natural de la cabeza. Si tú vuelas lo que es la parte de atrás completamente, estarías deformando lo que es la figura natural que debe de tener una cabeza masculina. Ahora bien, ¿cómo utilizaremos esta técnica de máquina sobre peine? Bueno, utilizaremos la espina del peine para poder darle la longitud necesaria al cabello. Si tú quieres mayores recomendaciones para utilizar esta técnica, te invito a que me mandes un mensaje para que yo te dé la publicación exacta en donde vienen todas las recomendaciones a realizar para tener perfeccionada esta técnica de máquina sobre peine. Así que ya lo sabes, mándame un mensaje rápidamente. Seguramente alguna vez has tenido problemas conectando los laterales con la parte superior. Si es así, esta técnica es ideal para ti. Una, porque te da un mayor control que la tijera sobre peine. Y además, es más fácil de utilizar cuando usas los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Un peine tipo flat top, que es lo que estoy utilizando en este momento. Y una máquina de corte. Estos dos elementos nos ayudarán a ser más rápidos que si estuviéramos utilizando la tijera sobre peine. Ya que para poder dominar la tijera sobre peine, yo te recomendaría que vieras los videos que te voy a poner en este link que está apareciendo en la parte de arriba. Esos ejercicios de tijera te servirán muy bien para poder desarrollar una habilidad muscular para poder realizar la técnica de tijera sobre peine si a ti te gusta más ese acabado. Bueno, a mí me gusta utilizar la máquina sobre peine porque se me hace más rápido. Ya juntamos los laterales. Ahora vamos a utilizar nuevamente la técnica de el movimiento vertical para poder juntar este desvanecido que tenemos con la parte superior. Fíjate lo sencillo que es mover la máquina de abajo hacia arriba utilizando solamente este movimiento donde pego la máquina y la muevo de abajo hacia arriba con la palanca totalmente abierta. Esto nos ayudará a hacer rápidamente el desvanecido y que se logre fundir con la parte de arriba sin ningún problema. Es una técnica muy fácil de entender. La teoría es la siguiente. Las cabezas son redondas y las cuchillas son planas. Utilizamos la geometría para que nosotros podamos generar un desvanecido. ¿Cómo la utilizamos? Pues cuando tú colocas en un punto lo que es la cuchilla y realizas un movimiento de abajo hacia arriba sin ir pegada la máquina totalmente a lo que es el cuero cabelludo, con el simple movimiento se estará realizando el corte. Porque la máquina viaja del punto A al punto B sin ningún problema, así como lo estoy haciendo, se irá creando el desvanecido a la altura que tú lo decidas. El punto B es donde va a terminar y el punto A es la parte de la cabeza donde tú vas a empezar. Esa es la simple teoría para hacer este tipo de movimiento y técnica que, bueno, no tiene ningún nombre. Así que si tú la quieres bautizar, déjala aquí abajo en los comentarios. Vamos a cortar la parte superior y primero hay que humedecer el cabello. Después de humedecerlo vamos a seccionarlo. Si tú no tienes idea de cómo seccionar el cabello, puedes mandarme un mensaje para que yo te dé los mapas de secciones en la parte superior de la cabeza. Un tip muy bueno es el siguiente. Fíjate cómo le muestro a Mario que yo solamente corto en las dos primeras falanges del cabello. En la primera nuestros dedos ya no generan la misma tensión. Esto lo voy a demostrar de la siguiente forma utilizando lo que son mis tijeras. Fíjate cómo le digo que pongas sus dos dedos juntos como si tú fueras a agarrar el cabello. Puedo atravesarlas con mis tijeras sin ninguna dificultad, pero en las dos primeras falanges ya no es posible. Esto se debe a que la presión que ejercen tus dedos en las dos primeras falanges será mucho mayor y nos ayuda mucho a la hora de cortar en la parte superior porque nuestras secciones serán más limpias y precisas. Otra recomendación que te voy a dar a la hora de cortar el cabello chino es que no cortes mucho, ya que cuando tú cortas este tipo de cabello vuelve a tomar la forma natural, o sea, se enrosca y puede verse muy corto. Así que determina muy bien el largo en la consultoría que harás con tu cliente porque si cortas de más se puede ver demasiado corto este tipo de cabello. Además de que cuando secciones hazlo en diferentes partes, como te digo, en los mapas de corte que yo te puedo enviar para que puedas tener secciones limpias y pequeñas y no tengas retrabajos. Después de haber cortado toda la parte superior seguiremos con nuestra sección que hicimos de tipo herradura. Y para poder cortar la coronilla y dejarla al mismo largo vamos a tomar una sección central. Esta sección central nos dará el largo necesario para que podamos mantener la forma redonda que debe tener la parte de atrás de la cabeza. Una vez teniendo lo que es el largo nos vamos a poder ir a cada uno de los lados utilizando los mismos mapas de corte que te estaba mencionando. Si tú los desconoces yo te los puedo regalar sin ningún problema ya que este tipo de información será importante para que tú puedas obtener un corte con los mejores resultados. Ahí vas con tus cortes cuadrados. Ya mejor ponles una caja y ya márcaselos así como marcaban la jicarita. Ya te habías tardado hater. La verdad los cortes cuadrados se ven mucho mejor en las figuras masculinas. A mi no me gusta hacer esos cortes de tipo piña a los cuales muchas personas están acostumbrados. Cuando hayamos terminado de cortar toda la parte superior a un mismo largo pues nosotros ya tendremos lo que es terminado nuestro trabajo. Puedes estilizarlo con una crema para peinar o también puedes utilizar algún producto como pomada. Sin embargo este le dará más peso y los chinos no se formarán como queremos que se hagan. Asimismo quiero agradecer este pequeño espacio para agradecerle a mi esposa Ceci que siempre nos ayuda a grabar todos nuestros videos. Si a ti también te gusta su trabajo déjaselo aquí abajo en los comentarios. Una vez que hayas terminado de cortar toda la parte superior es momento de limpiar los pequeños detalles. Te recomiendo poner una toalla para que no se vaya a llenar con cabellos la ropa de tu cliente. Y así sigas manteniendo ese protocolo de barbería que te va a caracterizar. Así que utiliza tu terminadora para poder limpiar muy bien la zona. Y prepárate a utilizar lo que es una navaja. A mi me encanta utilizar lo que son las navajas de Derby Premium porque cortan sin lugar a dudas muy bien. Si tienes problemas para aprender a utilizar lo que es la navaja o gilet como algunas personas lo llaman. Te dejo un enlace aquí arriba en la descripción en donde podrás encontrar las mejores técnicas y ejercicios para poder dominar este tipo de navaja. Así que ya lo sabes si necesitas algo de ayuda puedes consultar arriba en este video. Bueno, ya después terminado esto solamente lo sacudes con un poco de talco y quedamos listos para el siguiente. ¿Qué te parece este corte? Si a ti te ha gustado déjamelo aquí abajo en los comentarios. Ah sí, no se te olvide que cuando se levante tu cliente sostengas muy bien el asiento para que no se vaya a caer. Pero agárralo porque siempre se te caen. Claro que no hater. Te recuerdo mi nombre Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family. Gracias por ver el video.